Así es, muchachos, amigos televidentes, vamos a estar abordando un tema muy interesante, sobre todo esos créditos en las microfinancieras, pero también los préstamos entre particulares. ¿Quién regula eso? ¿Quién nos rige la ley? ¿Quién nos protege también? Vamos a estar hablando de este tema con el representante del INDEC. Él está con nosotros, Freddy Hernández, para abordar este tema. Si tiene alguna consulta, recuerde marcarnos al 2222-7808. Muy buenos días, Freddy, qué bueno que nos acompañe. Gracias, Udili. Buenos días a todos los televidentes que nos están sintonizando. Promoviendo una cultura de consumo responsable y sostenible, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor tiene a bien compartir aspectos que todo usuario de productos financieros en Nicaragua debe de conocer. Es muy conocido que las microfinancieras han contribuido a que se consoliden y desarrollen las microempresas en nuestro país. También es muy conocido que estas han jugado un papel muy fundamental en el desarrollo económico de las mismas. Sin embargo, lo que es su regulación, sus normativas, su reglamentación, incluso sus sanciones, usted como usuario la ignora, la desconoce. Es responsabilidad, según la normativa de operaciones transparentes emitida por la Comisión Nacional de Microfinanza, que es el ente regulador de todas las microfinancieras en Nicaragua, que antes de que usted acepte mi crédito como microfinanciera, yo le explique el contenido del contrato, el cálculo de los intereses, si hay mantenimiento de valor o no. Si tiene política esa microfinanciera interna. Es que deben de tenerlo. Dentro del marco de la regulación están definidas que para que una microfinanciera le pueda facilitar a cualquier interesado un financiamiento, debe establecer una información veraz, clara y oportuna. Verbal y escrita. Correcto. Ahora bien, en el año 2016, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor recibió 4.230 quejas y denuncias contra las microfinancieras que están inscritas y no inscritas ante la Comisión Nacional de Microfinanza. Sí. Nos llama poderosamente la atención porque en el año 2015 apenas recibimos 1.459 denuncias. Sí. Y esto ha hecho que nosotros establezcamos y mejoremos relaciones con estas instituciones. Lo importante sería no recibir denuncias prácticamente. Para nosotros sería lo mejor no recibirla. Así es. Porque si a mí me autoriza la Konami funcionar, yo debo de cumplir todo lo que la Konami me está mandando hacer. Por ejemplo, es obligación de una microfinanciera que el contrato sea elaborado en letra número 12, área del 12, y no en letra chiquitita. Sí. Es obligación para que una microfinanciera pueda funcionar, que cumpla las normativas de protección al usuario. ¿Qué consiste en qué? Aceptar que el usuario cancele su préstamo antes de la fecha de vencimiento. Sí, porque siempre penalizan. Casualmente ahorita me estaban poniendo un mensaje. Yo sé que no es el tema, no es de los bancos, pero ¿por qué los bancos en su mayoría penalizan cuando nosotros pagamos de las hipotecas de adelantado? Las hipotecas me imagino que tienen que ver con vivienda. Otra de las personas dice, excelente el tema, ellos son irresponsables algunas microfinancieras, porque no le explican a muchos usuarios cómo deben de cancelar su crédito y los intereses van incrementando. En ese sentido, la superintendencia de banco, que es el ente regulador de todo el sistema financiero en nuestro país, ha establecido las normas financieras de operaciones para estas instituciones. Es ilegal que le cobren una penalización a cualquier cliente de los bancos por cancelar anticipadamente hipoteca, préstamo o cualquier tipo de servicio bancario. Es ilegal. Usted tiene que hacer el reclamo formal ante la institución financiera. Si esta persiste en el cobro de la penalización, acudir ante el ente regulador, que es la superintendencia de banco, para que esto revierta en esa situación. Pero en ese caso, Freddy, tanto los bancos como las microfinancieras siempre te ponen, y hay una política interna, y por eso te decía que se le debe dar a conocer al cliente, a la persona que va a hacer el préstamo, te dice que no podés cancelar esa deuda antes del tiempo estipulado, porque cada una tiene las cotizaciones y ellos bajarían el ingreso que van a tener con el pago de interés. El nuevo banco jurídico legal existente en nuestro país, en la temática de consumidores y usuarios, establece que no hay penalización por cancelar anticipadamente cualquier deuda con el sistema financiero o las microfinancieras. ¿En cuánto tiempo da respuesta a la intendencia? Porque hay dos vías, ya sea por escrito, a través del índex, también se puede hacer con ustedes, y en la página web de la superintendencia. Sin embargo, algunas personas refieren acá que todavía... Dice que ella puso una denuncia en la intendencia de bancos y todavía dice no tiene respuesta. Ya tengo tres años de haber enviado esa notificación. No vamos a dar nombre para ser responsable, ¿verdad? No, no hay problema. Así es. A ver, primero el trámite es administrativo. Sí. Debo demostrar que el banco no me dio respuesta o persiste en el cobro que no es correcto. Sí. Se lo llevo por escrito a la superintendencia de banco y esta tiene ocho días para llamar al banco que demuestre y confirme si lo que yo estoy diciendo es verdad o falso. Si lo hizo en línea ella, porque dice que ella lo hizo en línea. No hay problema. Entonces, pero una cosa es, Eodelí, hago la gestión y no llego ni una vez a la superintendencia. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y no es cierto que una institución como esta va a estar yéndote a visitar hasta tu casa. A mí me atendieron. Una vez que yo llamé me atendieron via telefónica. Muy amable. Y después de ese emplazamiento con el banco, la superintendencia tiene 15 días para dar una resolución definitiva. Así es. En el caso de las microfinancieras, nosotros hemos recibido quejas, como por ejemplo, métodos abusivos de cobranza es ilegal. No es posible que si yo soy microfinanciera y usted me debe a mí porque se atrasó la cuota de ayer, venga al canal y me parquee en la entrada. Hoy, Eodelí, no me pagaste la cuota. Vengo por la cuota. Págame la cuota. Y tal vez vos estás en una eventualidad de emergencia. Pero los bancos lo hacen. Es prohibido. Desde un día que el teletrazaje empiezan con mensajes, vía telefónica. No, una cosa es estarte recordando que se te atrasó la cuota. Sí. Y otra cosa es que yo me venga a presentar a tu trabajo de una manera intempestiva, abusiva e intimidida. Incluso, si te llaman a tu casa, a tu centro de trabajo y con el que te atienda, a esa persona le comunican. Y eso sucede. Es ilegal. Estoy resumiendo los mensajes. Entonces, usted, usuario de productos financieros, sea de banco o de microfinanciera, cuando eso suceda, por teléfono que llamaron a mi referencia, que no es el fiador. Sí. Otra cosa es referencia, otra cosa es fiador. Por ejemplo, algunas microfinancieras le dicen a Eodelí, deme el nombre de tres referencias personales. Ah, sí. Vos lo haces de una manera transparente y de buena fe. Así es. Pero, ¿te tardaste un día? Llaman a tu referencia, dígale a Eodelí que no vino a dejar la cuota. Eso es ilegal. Excelente. Eso no es permitido. Y aquí... Vamos a recibir una llamadita para que ya nos aclares esto. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Gracias, muy buenas. Gracias por esperarnos. Bienvenidos. Una preguntita le tengo para la Intendencia de Bancos. El Bancro, ¿por qué es que pide un depósito fijo a los nuevos clientes? Entonces, sigamos con cuentas de débito que les dice mil de depósitos que son inamovibles. Bueno, muchísimas gracias, señor, que nos marcó. Le recordamos que Freddy Hernández, el que está con nosotros en este instante, es del INDEC, no de la Superintendencia de Bancos. La Intendencia de Bancos, recuerde usted que tiene su línea directa, también su web y tiene su dirección si usted tiene algún tipo de consulta. Sin embargo, podemos responderle al amigo televidente. Dentro de las normativas aprobadas por la CBOID para el funcionamiento de los bancos, si yo abro una cuenta de ahorro, las políticas bancarias establecen un saldo mínimo. Sí. Si yo no tengo ese saldo mínimo, ahí pago penalización. Por eso es que establecen un saldo mínimo de apertura y de estabilidad para que se mantenga abierta la cuenta. Ok. En unos casos son de mi corda, en otros casos. Y si no hay movimiento en la cuenta, perdés también ese saldo mínimo que tenés. Si no hay movimiento en la cuenta, es muy importante esto. Es necesario que sepan los televidentes que en la Comisión Nacional de Microfinanza están inscritas 36 microfinancieras y en Nicaragua existen más de 200 microfinancieras. Excelente. Sepa que las microfinancieras inscritas en la CONAMI no quiere decir que van a hacer lo que les da la gana o que van a aplicar la ley de una manera discrecional, como a una lo hacen. Así es. Vamos a hablar ya con términos ya directamente legales para que las personas tomen nota y sepan cómo defender sus derechos. Adelante, otra llamadita. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida. Gracias por esperarnos. Adelante. Sí, quería felicitarlos por el programa, Fernando. Yo quería hacer una consulta. Fíjese de que yo adquirí un crédito para pagar en 40 días mi abono diario. Y ahí, pero si yo me atraso una cuota, ellos me están cobrando mora diario. Me cobran 6, 4, 9 pesos, 11 pesos en la parte de diario. Y ahí, aunque yo la cancene la cuota, y se ve que estoy en ese pico de mora, siempre lo estoy pagando mora tras mora. Y si el muchacho no viene un día a cobrar, tiene que estar de asiento, aunque yo le dé las dos cuotas, siempre me van cobrando mora. Eso es legal. Bueno, déjenos sus datos completos, su número de teléfono, porque también le van a dar orientación a nuestros amigos del INDEX. Es legal cobrar de mora en mora. Y eso es cierto, porque hay un banco X, que a mí me cobró en lo personal, lo digo, ¿verdad? Con justa razón. Por un día, en la fecha, caía en domingo. Yo fui el día lunes a pagar, y ya estaba desfasado del día. Y entonces me cobraron 10 dólares por un día de retraso. Cuando recibimos un financiamiento, es obligación de cualquier institución financiera que nos expliquen interés corriente, interés moratorio, comisión de desembolso, tasa efectiva anual, tasa variable. Si mi interés va a cambiar durante el transcurso de la vida del crédito. Esa información, verá, clara y oportuna, es obligatoria que la den cualquiera de estas instituciones, porque lo establece la ley 842 y la normativa sobre operaciones de transparencia financiera. ¿En cuanto al pago de mora? Con respecto a la mora, a partir del primer día, cae en mora, cobran mora. Sí. Por eso es necesario que cuando nosotros nos den el contrato, lo leamos también, Rodríguez. Sí, sí. Pero algún contrato no te estipula qué cantidad te van a cobrar por día de mora. Cuando eso no está, tenés todo el respaldo legal para hacer tu formal reclamo ante la microfinanciera, como sucedió en algunas que ya han sido multadas por la CONAMI. Se hace cuenta del banco de la microfinanciera y luego la COI. Exacto. Por ejemplo, si no está establecida la tasa de interés moratorio, y lo demuestro que en el contrato no dice, inmediatamente la Comisión Nacional de Microfinanza llama a esta institución, pide explicación, y si no hay respuesta satisfactoria, le aplican una multa. Bueno, ya casi que nos vamos, quizás les orientamos perfectamente, no les estamos orientando hoy cómo hacer el crédito, yo creo que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero vamos a brevemente orientarles cómo ir a solicitar un crédito a esas microfinancieras. ¿Qué sería lo correcto para evitar caer en este tipo de situaciones? Primero, una persona X llega a una microfinanciera X, va de buena fe a solicitar, tiene un ingreso ordinario estable, tiene un récord crediticio intachable, es sujeto de crédito inmediato. Dos, la microfinanciera entregarle el contrato en Arial 12 y explicarle el asesor de crédito en qué consisten todas las cláusulas que ahí hayan. Hay algunas que lo hacen en formatos ya prediseñados, donde establecen hasta 15 cláusulas. Es obligación de la microfinanciera explicar punto por punto. Así es, bueno, y para aquellas personas que son prestamistas independientes, ¿cómo hay que ser? Yo presté por un celular, presté por una llave de algo, por un vehículo y son independientes. ¿Qué ley les rige? Tanto al que presta como al que recibe ese préstamo. Usted es usuario de préstamos entre particulares, existe la ley de préstamos entre particulares, las regula lo que es el Código Procesal Civil. No puede haber intereses usureros. Por ejemplo, que le vengo a facilitar un préstamo personal, no soy microfinanciera a Odilí. Al 20%. Al 20%. Desde ahí es ilegal ese interés. ¿De cuánto debe ser? Lo rige la tasa de préstamos entre particulares que publica mensualmente el Banco Central de Nicaragua. Por ejemplo, te vas a la página web, bajas y ahí te estableces 10%, 13%, 11%, 9%.